No un Dios de museo donde están las cosas muertas, sino un Dios vivo. Muchos, los que no han sufrido, tienen o no tienen Dios, o tienen un Dios fósil. Y Cristo, que sabía estas cosas y que no predicaba el sufrimiento por el sufrimiento, ya dijo muy bien, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Eso es de Cristo. Es decir, que los muertos, los muertos no son los muertos de aquí, sino los que caminan plano. Los muertos, los que no construyen nada dentro de sí, estos no tienen Dios. Dios no es Dios de muertos, son los vivos los que tienen Dios. ¿Y quiénes son los vivos? Los que en cada momento de la vida topan con la muerte que nos cabalga. Es decir, con la muerte que se hace presente en cada angustia o momento o sentimiento trágico de la vida. Por eso en el mundo dice muy bien, a Dios lo engendra la humanidad en cada muerte pequeña, en los momentos trágicos de la vida. Y cuanto más trágica es la vida, más se engendra a Dios. Y eso por voluntad de Dios, por castigo, absolutamente, por antropología. El hombre es un ser con sed de infinito, hambre de inmortalidad. Y esa sed de infinito el hombre la va saciando, es decir, va metiendo infinito dentro y por lo tanto eliminando sed. La sed se elimina en la medida en que el vaso entra dentro, ¿no? A ver, bueno pues, tú eliminas la sed de inmortalidad en la medida en que Dios entra dentro de ti, en que te lo bebes. Y Dios entra dentro de ti en cada momento de angustia de la vida. El pájaro que revolotea en la jaula y se deja las plumas en los barrotes, este está comiéndose a Dios. Dios crece en el momento trágico de la vida, o en los momentos trágicos de la vida. Por esto es infante el hombre que no ha descubierto la muerte en cada instante de la vida. Y por esto el hombre que ha descubierto la muerte en cada instante de la vida, es un hombre fecundo, ya puber. ¿Por qué? Porque en esos momentos el hombre y la humanidad engendran al Dios vivo. Los que han sufrido tienen al Dios vivo dentro de sí. Y recuerden que el sufrimiento, esto está dicho ya otra vez, con Jaspers, por ejemplo, el sufrimiento es toda clase de sufrimiento. Por ejemplo, el sufrimiento del pecado. O, por ejemplo, el sufrimiento que puede suceder a cualquier hombre, que en un momento dado, por ejemplo aquí, este hombre se cansa y dice, mira, he subido tres peldaños, ya a mí no me molesta más nadie. Y sigue por aquí. Y va plano. Y a lo mejor va, pues, treinta años de la vida plano. Pero en un momento dado, este hombre que está aquí, y por tanto muy por debajo de su altura, dice, bueno, yo estoy siendo un gamberro, esto no funciona. ¿Ves? Y entonces ahora, el haber ido cuarenta años plano, se le hace un peldaño delante y dice, no, no, aquí hay que reaccionar. Desafío. O sea, los veinte años perdidos se le hacen peldaño, desafío y oportunidad. Y él dice, bueno, bueno, se trata de ganar el tiempo perdido, y salta. Y entonces salta y se pone la altura, quizá, depende de cada uno, a la altura que le tocaría, o quizá más alta de la que hubiese logrado por caminos normales. Es decir, que al haber perdido el tiempo, el pecado, se construye en un momento dado, si el hombre es vivo, en desafío, es decir, sentimiento trágico de la vida, y en oportunidad, en el cual el hombre está construyendo su realidad, es decir, está engendrando a Dios. Por tanto, no es el dolor solamente que viene de fuera, de un hijo que se te muere, de una tempestad, de una pérdida de fortuna, de un gobierno que no te gusta, de un mundo del siglo XXI que no funciona. También por dentro, ese sentimiento que de golpe te entra y dices, yo llevo 20 años perdidos en mi vida, ¿qué hago? Ya está, ya tienes la escalera puesta. Responde, ya estás engendrando a Dios. Cualquier situación de la vida, incluso la de pecado, por esto el cristianismo es maestro y Cristo sobre todo, la de pecado es una situación de desafío y de oportunidad, en la cual puedes engendrar a Dios. Hay personas, como San Agustín, por ejemplo, que sin el extravío de unos años, jamás hubiesen sido lo que llegaron a ser. Todo es providencial, y en la antropología hay que decirlo siempre, porque si se enseña al revés, además es mentira, el hombre puede verse perdido. Si a un hombre le dices, mira, lo que has hecho ya no tiene solución, siempre es mentira, y encima hunde a un hombre. Hay que decir siempre, lo que has hecho, sea lo que sea, por ejemplo, haber matado 21 millones de hombres, como Hitler o como Stalin, supone que viene a confesarse Stalin, vengo y he matado a 21 millones de hombres, todavía están descubiertos fosas en Estonia. He matado a 21 millones de hombres, ¿qué hago? ¿Qué les hago? 21 millones de hombres, esto no tiene perdón de Dios. ¿Quién eres tú para decirlo? Esto tiene perdón de Dios. Dios es más grande que el crimen a un voluntario y consciente de haber matado 21 millones de hombres. Sí, sí, sí. Todo tiene solución, menos el creer que algo no la tiene. Eso no tiene solución. Cuando uno dice, soy tan animal que ni Dios me pueda perdonar, esto no tiene solución. Los antiguos cristianos llamaban pecado contra el Espíritu Santo esto, que no se perdona jamás. ¿Qué pecado es el que no se perdona jamás? El pecado de creer que uno tiene pecados que no se pueden perdonar. Esto es lo que no se perdona jamás. Fíjense qué bien dicho está. No dicho por mí, qué bien formulado está en la teología. Esto es la maravilla. Esto nunca sucede. Siempre es mentira que el hombre se coloque, o se pueda colocar, en una situación de la cual no pueda surgir. Por mal que te lo pongas, la situación que has creado tú con toda la malicia del mundo, en un momento dado se pondrá como una escalera delante de ti y te ofrecerá una oportunidad. Y del mal que has hecho puedes sacar un provecho. Esto será si entiendes la muerte y si entiendes que la vida es un desafío, un sentimiento trágico. Si así lo entiendes, llegarás a una situación en que el peor de los pecados se constituirá en escalera y te dejará o te incitará a subirla. Y entonces es cuando el hombre engendra a Dios vivo. Pegui decía que el pecador es el único que conoce a Dios porque sabe lo que se le ha perdonado. Es decir, si no hubieses sido pecador, no sabrías quién es Dios porque no sabrías lo que es capaz de perdonar a Dios. Eso estamos diciendo. Y terminamos. El descubrimiento de la muerte es el que revela a Dios. ¿Lo ven? Es consecuente. Aquellos que no conocen la muerte no conocen a Dios. Pero hay que decir otra cosa más hermosa, también muy cristiana, y decían que Unamuno no era cristiano. Lo que pasa es que nadie le supo decir, Señor, lo que usted está diciendo es el cristianismo. Lo que no es cristianismo es lo que usted está viendo. Pero lo que está diciendo es el cristianismo. Eso le faltaba a uno. Y no hubo, pues claro, el principio de este siglo era muy flojo y nadie le supo decir si la verdad es esta. Si la inquietud de un hombre, si tener la vida en una jaula es ser cristiano. Los que no son cristianos son aquellos cristianos que dicen que no tienen jaula. Estos no tienen cristianos. No son cristianos. No los escuche. Fíjense que ha dicho que el sentimiento trágico de la vida engendra a Dios. Y ahora dice, el descubrimiento de la muerte es el que nos revela a Dios. Eso significa que cuando has descubierto la muerte presente en cada momento de la vida, tú te orientas hacia Dios. Pero ha dicho más y eso es estupendo. El descubrimiento de la muerte es el descubrimiento de Dios. Es decir, cuando tú de verdad en el último instante de tu vida descubras de verdad la muerte de forma definitiva, descubrirás a Dios de forma definitiva. La muerte es la entrada en Dios. Mejor no se puede decir. Por lo tanto, los que se mueren, se mueren porque han descubierto a Dios. Y nosotros estamos vivos porque no lo hemos visto a Dios. Lo decía Dios a Moisés. Como Moisés decía, decía Dios, te quiero ver la cara. Y Dios dijo, Moisés, no seas animal. Un hombre no puede ver la cara de Dios y sobrevivir. O sea, que los que sobrevivimos es que no hemos visto la cara de Dios. Así de humildes hemos de ser. ¿Y los muertos quiénes son? Los que han visto la cara de Dios. Felices ellos. Es el descubrimiento de la muerte. El descubrimiento de la muerte es el que nos revela a Dios. Y la muerte del hombre perfecto, que es Cristo, fue la suprema revelación de la muerte, y es verdad. La del hombre que no debía morir y murió. Fíjense qué bien dicho está hecho. Para nosotros, es el hombre que va por aquí sufriendo porque no quiere morir y al final muere. Y el morir significa la solución del no querer de toda la vida. Que es curioso, ¿verdad? Vamos por la vida, la angustia vital. Vamos por la vida con la angustia de morir. Es decir, con el dolor de tener que morir. Y cuando nos muramos, bendeciremos el dolor de haber tenido que morir, pero desde la otra parte, en donde la muerte nos revelará que el dolor de haber tenido que morir fue el que nos reveló la carne de la muerte que nos llevó hasta Dios. Es decir, que la muerte que hace que topemos con Dios nos revelará el sentido positivo que tiene el dolor de ir por la vida topando constantemente con la muerte. Bueno, con ello hemos terminado la lección de hoy, queridos amigos, a través de dos grandes personajes. Recuérdenlos con agradecimiento.